Bienvenidos a Territorio ESAPE, el espacio informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. En la escuela queremos seguir acercándonos a las regiones y dar a conocer esas iniciativas que se vienen trabajando para el desarrollo de la gestión territorial. Por eso los invito a ver el siguiente proyecto. El Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial se creó en el 2020. Es una estrategia para que la ESAPE pueda estar en territorio de una manera mucho más cercana, acompañando a las alcaldías municipales. El Programa Integral de Fortalecimiento Territorial está atendiendo 379 municipios en el país, categorías 5 y 6, 170 de ellos son municipios PDET. Este Programa Integral es importantísimo porque abrió el espacio a profesionales y estudiantes en territorio, que son el equipo de acompañamiento de las alcaldías. Es decir, el año pasado hablamos de mil empleos nuevos que se abrieron en territorio. Dentro de la estrategia y política de acercamiento está el proyecto especial PDET, que hace parte del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial. Lo que busca es acompañar esa interinstitucionalidad que está en territorio en este momento a través de ese valor agregado que tiene la ESAPE, que son los profesionales y estudiantes que van a acompañar las alcaldías. El PDET trabaja de la mano con las entidades de territorio, está con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, al igual que con la Agencia de Renovación del Territorio. Tenemos un memorando de entendimiento que nos permite estar juntos hasta el 2022 trabajando. Estamos en este momento apoyando todo lo que es la inserción del nuevo capítulo de regalías en las alcaldías municipales. Estamos estructurando 16 proyectos de ordenamiento territorial para municipios PDET. Vamos a entrar a estructurar proyectos del anéxodo o proyectos irreversibles para municipios PDET. Entonces, con esa estructura es que vamos a tener como resultados y metas muy importantes para cambiar el territorio. La Escuela Superior de Administración Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil abren la convocatoria que proveerá empleos en carreras administrativas de planta a más de 3.000 vacantes para municipios de quinta y sexta categoría del país. Está abierta la convocatoria con más de 3.000 vacantes para municipios de quinta y sexta categoría del país. La SAA comprometida con el cumplimiento del principio del mérito y el derecho a la igualdad en el acceso a los empleos públicos adelanta diferentes procesos de selección para escoger personal competente, idóneo y comprometido con el qué hacer de las entidades públicas del país. Los interesados podrán consultar el número de vacantes y las reglas de este proceso de selección que proveerá los empleos en vacancia definitiva de carrera administrativa de la planta de personal de 578 entidades en 27 departamentos del país. La Escuela Superior de Administración Pública será el ejecutor de la convocatoria que es liderada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los ciudadanos interesados podrán consultar los acuerdos de este proceso de selección en la página web www.cnsc.gov.co Invito a aquellas personas interesadas que visiten y consulten toda la información relacionada con el proceso en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y revisen con detenimiento los requisitos del empleo que les interese pues se encuentran en el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Infórmate como líder juvenil en democracia en nuestra tercera versión de la Escuela de Nuevos Líderes en Cultura Democrática. Se abrirán las inscripciones para 7.000 jóvenes. La Escuela de Nuevos Líderes en Cultura Democrática es un espacio de formación dirigido a jóvenes entre los 14 y los 28 años enfocado en temas de participación política juvenil. Son varias las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa y que respalda este proceso de participación política juvenil. Como institución aliada, la ESAP apoya el proceso de conformación de la escuela en su modalidad virtual. Apoyamos no solamente desde el origen, sino también haciendo el seguimiento y sugiriendo los ajustes necesarios de acuerdo con lo que surja en el proceso de implementación. Están invitados a participar en la Escuela de Nuevos Líderes los jóvenes de 14 a 28 años de todo el país, que puedan acceder desde cualquier lugar del país solamente teniendo una conexión de internet. Las inscripciones están abiertas desde el 8 hasta el 13 de junio. Lo que se pretende es sembrar la semilla de lo que será la participación política en adelante, que se comprenda cómo desde las instituciones también se pueden ejercer y llevar a cabo iniciativas de transformación social y desde allí esa semilla se extienda a lo largo de las vidas de estas personas y sus comunidades. Y no hay que ser mayor de edad para ejercer el voto. Los jóvenes también pueden incidir en la forma en como se gobierna en Colombia y hacer sólido y válido su liderazgo. Si tienes entre 14 y 28 años, entre el 1 de junio y el 30 de agosto, podrás inscribir tus datos para participar en las elecciones de los Consejos de Juventud. Regístrate en las listas independientes y solicita los formularios de recolección de apoyo. Más información en www.esap.edu.co o en la página web de la Registraduría Nacional, opción Calendario Electoral, Consejos de Juventud 2021. 19 de junio, elegimos presidente en segunda vuelta. La mejor forma de liderar el cambio es haciendo uso del voto. Que el entusiasmo de las protestas no te nuble la empatía. Mientras tú marchas, los mismos de siempre deciden por ti. No ignores tu voto. Si no eliges, ellos elegirán por ti. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Esap Oficial y ser parte de la conversación digital. Nos encontramos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!